El Cuco, San Salvador La gente de Anamoros, vamos a ver Anamoros, Anamoros, Anamoros El Tizate, Tulima ¿Qué más? ¿Otra la gente de San Miguel? Bueno México Honduras, Guatemala En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan tal vez Hoy ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición mi gran sufrir Por eso quisiera ayudarte en mi cor Para olvidar la traición a tu madre Y la viva no dejaré de beber Así me encuentro y hay lo dicho en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vengando por el mundo Hay que dolor tan profundo Y mi triste solitario Se me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Ahora que así, Leo Julio Se muere pero de amor Alfredo Río Bueno Para que la goce Para que la goce El DJ Vázquez El DJ Vázquez ¡Hueva! Yo he venido a este mundo Es pa' cumplir No puedo encontrar La DJ en la mujer Y me besan Y me entregan su querer Y me dejan Para hacerte un misterio Y me tomando Porque traigo Es pa' los mayos Para Juan de Ator El desamor me deja Causar la muerte Y si el mar se convirtiera En agua al quente En hogar Para morirme borracho Voy a escribir En mi diario Que voy vagando Por el mundo Hay que dolor Tan profundo Climbing triste Y solitario Se me quiere Con mi pesadilla No tanto a sufrir Cualquiera Se me quiere Bueno Bueno Ahí tenemos Al viejo rey Y Moisés En los controles Seguimos 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 Y arriba Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Bueno Y es que esta noche En el cielo de estrellas Y aquí en el restaurante El Águila Pura mujeres Pura mujeres bellas Pura mujeres bellas Para que la goce We is Y arriba el salvador Y arriba el salvador Vierta Y arriba el salvador ¡Vierta manca! El sabor Seguimos Con esta que nunca pasa de moda Al estilo de Baracho ¡Jubias! Para El Salvador ¡Vaya que sabor! 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 La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El topezo que yo traigo es el gato de mi cumbia El ritmo de mi cumbia, el botanol de mi cumbia Y en su ritmo universal es el gato de mi cumbia Rico mami, Julio Vázquez y su banana show Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Oye, Alfredo Ríos, pásame el agua Agua loca Para lo que quieres Baten ya, baten ya Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Baten ya, baten ya Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Agua loca, para el DJ Vázquez, juega Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Y sin el sabor No pare, no pare